Hace 30 años, una palabra cambió nuestra historia. Hace 30 años, una palabra cambió nuestra historia. Hace 30 años, una palabra cambió nuestra historia. Y lo será mañana. Hace 30 años, una palabra cambió nuestra historia. Hace 30 años, una palabra cambió nuestra historia. Sí a la diversidad, como riqueza de nuestro pueblo. Sí a la igualdad que suma oportunidades. Sí a trabajar, a idear, a producir, a crear. A innovar, a cambiar, a transformar, a avanzar. Sí al ayer, al hoy y al siempre con Andalucía. Sí al futuro que ganamos hace 30 años. 30 años de logros. 30 años de logros. 30 años, desde que todos dijimos Andalucía. Sí, quiero.